Yo creo que me acompañan. Vamos, la verdad, a hablar de un tema muy importante, sobre la prevención cardiovascular. Queremos saber qué es lo que es. Y hoy día está con nosotros Jorge Espejo, quien es cardiólogo y director también de CardiMed. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Jorge, estábamos diciendo sobre la prevención cardiovascular. Hoy día hemos conversado muchísimo también en temas de medicina, hablamos de los abusos de ciertos medicamentos, y queremos saber de qué se trata este tipo de prevención. Sí. Mira, la prevención son medidas que tenemos que tomar para disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, y no solamente cardíacas, sino que también enfermedades neurológicas y enfermedades del aparato vascular en general. Pueden ser las caróticas, las extremidades inferiores. Y esas medidas disminuyen la posibilidad de tener mortalidad o secuelas producto de estas enfermedades. Ya, pero cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de una población que tiene factor de riesgo o algunas enfermedades. Mira, los factores de riesgo que todos conocemos, y que prácticamente es conversación diaria en personas no en el ámbito de la salud, aparecieron hace 70 años. Antes la medicina estaba enfocada a las enfermedades infecciosas. Ahora, la primera causa de muerte en el mundo, y en Chile también, son las del aparato circulatorio, las enfermedades cardíacas, las enfermedades neurológicas, tipo accidente vascular. Y, por lo tanto, la medicina se ha enfocado a buscar estos factores de riesgo. Y especialmente los factores de riesgo que no son hereditarios, sino que los factores de riesgo que son modificables. Ya, perfecto. Y ahí hay cinco más importantes que todos conocen. La diabetes, 10% de la población es diabética adulta. Ya. Hipertensión, 27%. Diclipidemia, 40%. Tabaquismo, 40%. Ya. Y en esos cuatro factores de riesgo se basa la prevención primaria fundamental. Ya. ¿El quinto es hereditario? El quinto, hay muchos otros factores de riesgo, el sedentarismo, el estrés, etc. Y los factores hereditarios no los podemos modificar. Claro. Factores de edad, factores de antecedentes familiares, enfermedad cardiovascular, eso no se puede modificar. Claro, los otros entendemos que... Los otros son modificables con cambios de hábitos. Ya, sí, lo entendemos así. ¿Hay algún factor de riesgo que esté asociado a la edad, un rango etario que sea más propuesto a tener acceso a la enfermedad? Sí, a mayor edad, más enfermedad. Ya. De hecho, es imposible, digamos, que una persona viva indefinidamente. Ya. Pero la idea es que los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares no ocurran a temprana edad. Ya. Y por lo tanto, el enfoque es en la población entre 40 y 65 años, donde es más enérgico, digamos, esta estratificación de riesgo y a los pacientes de alto riesgo, que tienen muchos factores de riesgo acumulados, ser más agresivos en el tratamiento. Ya, en este caso, una persona que pudiese presentar tabaquismo, diabetes, que tuviese más de uno. La verdad que no es sumatorio. No es que yo si tengo uno, dos o tres, se multiplique por uno, por dos o por tres. Puede ser, por ejemplo, que yo tenga dos factores de riesgo y en un plazo antes de los 80 años pueda tener seis veces más posibilidad de un evento cardiovascular o cerebrovascular. Ya, perfecto. ¿Hay más riesgo en la población femenina que masculina o viceversa? La población femenina siempre ha sido protegida por la parte hormonal. Ya, en los momentos que son los estrógenos naturales, eso es un mecanismo de protección, pero una vez que pasa la menopausia, las hormonas sintéticas no han demostrado ser efectivas para prevenir los eventos cardiovascular y cerebrovasculares. Ya, perfecto. Doctor, también, bueno, estábamos hablando de los riesgos, digamos, los factores de riesgo, pero queremos saber cuáles son las estrategias, sobre todo para esta población que hoy día nos pueden estar mirando y pueden decir, ok, yo estoy dentro de estos factores de riesgo, ¿qué podemos hacer? Sí. Mira, existen dos tipos de estrategias. Las estrategias no farmacológicas, que yo te diría que son las más importantes y que tienen más impacto en reducir el riesgo. Y que son las más baratas, que son los cambios de estilo de vida. Eso está demostrado. Ahora, eso es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil porque hacer ejercicio, dejar de fumar y hacer dieta son probablemente los cambios de hábito que son más difíciles de introducir a la población. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, la función, cuando ustedes ven el mes del corazón y todas estas cosas, es enfocar en esa idea. Y la segunda estrategia es la estrategia farmacológica, que se deja para un grupo de pacientes que son de moderado o alto riesgo y en los cuales, de moderado o alto riesgo de tener eventos futuros, y ahí están los medicamentos, ¿ya? Y los medicamentos, las tres bases de los medicamentos son medicamentos para la presión arterial, para el colesterol y para la diabetes. Ya, en ese caso, doctor, incluso suena un poco paradójico e incluso absurdo que nosotros dijéramos, ¿sabes qué? La parte más importante es esa parte que no nos debiese costar, como el dejar de fumar, pero entendemos que quizás es un hábito que lo tienen de hace muchos años, o el mejorar los estilos de vida. Usted nos mencionaba que está comprobado. ¿Qué tanta incidencia tiene hoy día que una persona que está dentro de los factores de riesgo cambia su estilo de vida? No sé, ¿coma mejor o deje de ser sedentario? Sí, mira, yo no sé un número preciso de cuántas personas pueden cambiar sus hábitos, ¿ya? Pero la práctica clínica diaria probablemente sea lo más difícil, ¿ya? Y probablemente menos de la mitad logre ese objetivo. Y esa es la razón por la cual las estrategias a veces fracasan. Las estrategias fracasan no porque... Hay dos razones por las cuales fracasan las estrategias. Una es porque la persona no cambia sus hábitos, que es lo que estamos conversando. Segundo, porque no se chequean y por lo tanto no saben que tienen estas enfermedades de riesgo, que son muchas veces asintomáticas como la hipertensión, como la dislipidemia, incluso la diabetes. Y por otra parte pueden fracasar porque no se toman los medicamentos, ¿ya? Una de las razones principales para dejar de tomarse los medicamentos es que son muchos medicamentos a veces, dos, tres, cuatro tabletas al día. Y de ese punto de vista ha habido un avance farmacológico y la empresa farmacéutica ha logrado en una sola tableta unir dos o tres medicamentos protectores, lo cual hace mucho más fácil la adherencia al paciente al tratamiento, ¿ya? Y yo te diría que también es una responsabilidad compartida el fracaso de las estrategias porque a veces, desde el punto de vista médico, nosotros, a veces también tenemos lo que se llama la inercia terapéutica, que es no modificar las dosis o los tipos de medicamentos sabiendo de repente que los valores de colesterol o depresión arterial no están logrando los objetivos ideales en cada paciente en particular. Así que yo te diría que esa es la razón fundamental que la estrategia fracase. Ya, pero entendemos igual que la farmacología ha ido avanzando. Y así como usted lo menciona, qué amigable hoy día para un paciente que se tenía que tomar cuatro o cinco pastillas se puede tomar una sola. Exactamente. Esa es la razón principal para el fracaso. Ya, pero ahí también obviamente va la voluntad del mismo paciente a que lo haga y a que se tome una sola pastilla. Ahora, doctor, usted mencionaba una cosa súper importante y me imagino como cardiólogo le toca muchísimo, de aquellas personas que no se hacen el diagnóstico o evitan muchas veces ir al doctor. Doctor, ¿por qué cree usted que está pasando eso y cómo le hacemos un llamado también a la población que nos está viendo a que lo haga? Sí, el problema de esta enfermedad, de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, o sea, las enfermedades del aparato circulatorio, que son enfermedades asintomáticas. ¿Ya? Y el paciente mientras se sienta bien muchas veces no consulta. O sea, esto del chequeo, de la prevención, muchos pacientes se jactan de tener 70, 80 años y nunca habría ido al médico. ¿Ya? Y eso para ellos puede ser muy bueno y para nosotros puede ser muy malo. Porque en el momento que consultan por un síntoma ya la enfermedad está bastante avanzada y el tratamiento puede ser mucho más difícil. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, obviamente lo razonable es tener un chequeo cardiovascular acorde a la edad que tenga cada paciente. Yo no le puedo pedir a un paciente joven que se chequee todos los años. Pero probablemente un paciente después de los 50 años un control una o dos veces al año sea razonable. Ya, perfecto. Y ahí, doctor, usted menciona la palabra control y quiero hacer, digamos, una sumatoria de todo lo que hemos mencionado. Hábitos que la persona tendría que cambiar, está también la farmacología, está visitar a su médico y ahí las personas tienen que ser súper responsables. ¿Cómo controlamos que las personas, digamos, hagan todo este procedimiento y también contarles un poquito a qué se exponen si es que no se tratan, digamos, esta enfermedad cardiovascular? Bueno, ese es el objetivo y de alguna forma lo que tenemos el equipo de salud, me refiero a médicos, enfermeras, kinesiólogos, fonaudiólogos, todos los que trabajan en el equipo de salud, auxiliares para médicos, educar a los pacientes. Porque la educación va a hacer que el paciente se incorpore y de alguna forma esté preocupado de su enfermedad o de sus riesgos y entienda que es importante cambiar sus hábitos, tomar sus medicamentos, mantener sus controles. Yo creo que la educación es lo fundamental. Si el paciente no entiende, jamás vamos a lograr los objetivos. Ya. Jamás. Y incluso cuando estas personas, porque me ha tocado ver muy de cercano a personas que tienen eventos cardiovasculares, que quizás no han pasado mayores, pero obviamente ellos tienen que hacer un cambio. Nosotros estamos hablando que la primera causa de muerte, pero no estamos pensando que eso se multiplica por entre tres y cinco veces los que han tenido eventos y no se han muerto. Claro, sí, pero que al final igual les pueden dejar algunas secuelas. Secuelas, por supuesto. Ahora, esta persona pasa también que tienen un evento cardiovascular, por ejemplo, ya el año 2017, el año 2018 supongamos que tuvo otro, pero el año 2019 se siente mejor y dejan de hacer su tratamiento y vuelven quizás al estilo de vida que tenían antes. ¿Usted cómo evaluaría eso, doctor? Bueno, eso, las enfermedades son crónicas. O sea, desde el momento que a mí me diagnostican un factor de riesgo o tuve un evento cardiovascular, ya paso a ser un paciente crónico y eso es de por vida. Y eso es lo que cuesta muchas veces, y nuevamente la educación es fundamental para que entiendan que el control es crónico. No significa todos los meses al médico o alguna persona en el área de la salud, pero significa un autocontrol. Y lo ideal es que el paciente tenga su propio autocontrol. Si soy diabético, me tomo yo mismo la glicemia. Si soy hipertenso, me tomo yo mismo la presión cada cierto tiempo, según lo que me diga mi médico. O sea, incorporarlo al control de su enfermedad. Claro, y no esperar a sentirse mal para ir a visitar al médico. Me parece muy importante, doctor, que usted mencione la educación en esto y creo que no solamente para la población de riesgo cardiovascular, sino que para quienes viven con esas personas, para los hijos o para las futuras personas que podemos tener, digamos, eventos cardiovasculares. Doctor, en Cardimed, ¿qué es lo que hacen ustedes y cómo invitamos a la gente a que se comuniquen? Miren, nosotros en Cardimed, este es un centro que se formó por un grupo de especialistas de cardiología que se formó hace 17 años. Nuestro objetivo fue primero educación a la población, prevención primaria, lo que se llama prevención primaria, y por supuesto evitar los eventos. Prevenirlos, diagnosticarlos a tiempo. Nosotros no somos un centro de cardiología invasiva, nosotros somos un centro diagnóstico de cardiología no invasiva, pero por lo tanto, dependiendo de cada sistema de salud que tenga el paciente, le sugerimos hacer un tratamiento más complicado, si corresponde, en el centro donde ellos tengan su sistema de salud incorporado. Por otra parte, los controles posteriores, la prevención secundaria. Así que a nuestro centro se han ido incorporando en los últimos años especialistas afines a nuestra especialidad, como broncopulmonares, neurólogos, nefrólogas, nutricionistas. Así que en el fondo yo creo que tenemos un centro bastante bien afiatado, de muchos años de experiencia, para de alguna forma ofrecerle a la gente un buen servicio. Sí, sin duda, y es bastante completo también. ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Dónde queda? ¿Hay alguna página web donde la gente se puede informar? Bueno, hay una página web que es cardimet.cl, el centro médico está en San Martín, 1332, muy cerquita del Hospital Regional, y los fonos habitualmente de atención es el 2290-800-801. Perfecto. Esa es la mesa central. Doctor, muchísimas gracias, Jorge Espejo, cardiólogo, quien también es director de Cardimet, que nos hace esta invitación y esta prevención para que usted lo hable en familia. Doctor, muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Vamos. Muchas gracias por acompañarnos.